¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a consumir preferentemente en Marbella. Bueno, ya han pasado las fechas navideñas, espero que les hayan traído muchas cosas a los reyes. Nosotros les traemos más negocios de nuestra ciudad. Hoy vamos a empezar con un taller de motos, pero eso sí, de reparación rápida. Hablamos de más que goma, dos empresarios muy jóvenes que se han lanzado al mundo del negocio. También jóvenes, seguimos hablando de empresarios, hablamos de tres abogados que acaban de abrir un bufé de abogados en el centro de la ciudad, en Ricardo Soriano. Son BSB abogados. Conoceremos su trabajo y sobre todo las ganas de hacer nuevos clientes. Y finalmente, en esta parte, una cervecita, unas buenas gambas blancas y un poquito de jamón. Para eso nos vamos hasta San Pedro Alcántara para conocer a la más fría. Son nuestros primeros tres reportajes. ¡No se lo pierdan! Más que gomas ha creado para ti tu centro especializado en neumáticos para tu moto o coche, donde podrás cambiar tus gomas en el día y a unos precios increíbles. Especialistas en neumáticos y cuentan con las mejores marcas y una zona, Motorhome, para que puedas disfrutar de un café mientras finalizan el servicio al momento. Hola, mi nombre es José, estamos en Más que gomas y estamos en el polígono de la ermita, en calle Diamante, número 18, justo al lado de Impormontes. Llevamos aquí cuatro años, ¿vale? Esto empezó, pues, un poco por una afición mía, que me gustaban mucho las motos y no había un negocio como este, un servicio rápido de neumáticos y aceites, filtros para las motos, y puesto que me quedé en el paro, como la gran mayoría de personas hoy en día en España, y me decidí a montar este tipo de negocio. Soy de Barcelona, pero llevo aquí ya 22 años, vamos, yo me considero de aquí ya. ¿Tu profesión? Mi profesión es informático, como veréis no tiene nada que ver con esto, pero, bueno, la afición hizo que pude montar este tipo de negocio. Eso fue hace cuatro años ya, y hace dos, entró mi socio Fernando. Hola, buenas, yo soy Fernando, ¿sabes? Nací en Alemania y llevo aquí toda la vida, vamos. Y desde siempre estoy trabajando en mecánica, tenía un negocio local, local no, familiar, con mi padre, y decidí montarme con José para tirar adelante. Bueno, como veréis, nuestro logo es bastante identificativo de nuestra empresa, mucha gente nos viene diciendo que si somos franquicia, y la verdad que por ahora no, en el futuro no sabemos, pero esto es un servicio rápido de neumáticos, de motos y de coches. Primero empezamos como motos, y a los dos años ya metimos el coche, puesto que nuestros clientes nos demandaban ese tipo de servicio. Estaban súper contentos con el trabajo que les damos a sus motos, y decidimos pues arriesgar y meter también el coche, puesto que todo el mundo tiene coche y no solo la moto está más limitada en estos tiempos. Servicios rápidos nos dedicamos porque el cliente no tiene que pedir cita, puede venir aquí sin cita, preferiblemente con cita para tener un horario, para el mantenimiento, y el mantenimiento es cambio de aceite, filtro, revisar las pastillas y las presiones de los neumáticos. Eso es lo que nos dedicamos así como servicios rápidos. Después podemos entrar un poquito en algo un poquito más especializado en mecánica, pero no lo que queremos, puesto porque ese trabajo es más lento, y tienes que tener el coche aquí más días, y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos que el coche y la moto salgan el mismo día, una hora o media hora. Pues nuestros fuertes son los neumáticos. Como podéis observar, el tipo de moto que tocamos son todo tipo de moto, y en coches, todo tipo de coches. La importancia del neumático es que es lo único que va en contacto directo con la carretera, o sea, es la seguridad total, sobre todo en dos ruedas, puesto que si nos falla esto, nos vamos al suelo. Después, relacionado con el mundo del neumático, siempre vienen las pastillas, los kits de transmisión, el cambio de aceite, filtro, todo lo que es seguridad activa del vehículo, no ya solo el motor, ¿sabes? Todo lo que es en contacto directo con la frenada, la carretera y eso, ese es nuestro fuerte. Las marcas, pues utilizamos todo tipo de marcas, Michelin, Continental, Duzlo. Somos Biker Club de Bridgestone. Que eso significa que tenemos unas ofertas especiales, simplemente aquí de la costa, ¿no? Somos los únicos, ¿no? Tenemos ofertas solo exclusivas de Biker Club en este centro. ¿Sabes? Ningún centro más de aquí, de Marbella, puede venderlo y de la provincia de Málaga. Nuestro fuerte es el neumático y dentro del neumático tenemos de las mejores marcas, ¿sabes? Rollo Michelin, Bridgestone, Pirelli, Duzlo, Metzeler. Hay algunos tipos de marcas que no es muy conocida entre los usuarios de coches, pero en la moto, por ejemplo, en Metzeler, Continental es muy fuerte también. Y los compuestos están ahora desarrollados increíblemente. Antiguamente, el tipo de compuesto más bien era solo, más bien durito, ¿sabes? Y ahora tenemos ruedas con doble compuesto, triple compuesto, compuesto continuo, que es de Continental. Ha evolucionado mucho el tema del neumático. Entonces, mi trabajo es aconsejar al usuario, que venga aquí, cliente, futuro cliente, que monte algo que le venga bien. No simplemente suelen decirme, no, yo quiero lo más blando o lo más caro. No por ser lo más blando o lo más caro es lo que mejor le va a cada cliente. Siempre se aconseja que el neumático se cuide bastante, sobre todo lo que es el dibujo, en invierno. Puesto que la lluvia y el mal estado de la carretera aconseja tener un buen dibujo y bastante surco. En el tema de las motos es más sensible, pero el que es motero motero sí lo cuida. Pero el que usa la moto de diario, ese le da igual. Entonces, yo siempre le aconsejo que tenga un neumático que le valga para todo tipo de temporada. Verano, invierno. En el coche, por ejemplo, aquí el neumático de invierno no se vende mucho, puesto que en la costa tenemos un tiempo bastante respetable, por no decir increíble. Y en el norte sí es más complicado el tema del neumático y se aconseja el cambio de neumático de invierno o de verano. Aquí en la costa la verdad que no es necesario. Lo que pasa también es un grave problema ahora hoy en día, que la gente, como la crisis que tenemos, no acceden ahora mismo a hacer las revisiones y los mantenimientos anuales que tienen que hacer, simplemente a la hora de pasar el ITV. Eso también es un error muy grande, tanto como seguridad para ti y seguridad para tu vehículo. Nosotros tenemos precios de equilíbete, lo podéis ver en nuestra web. Bueno, pues también en Más que Coma, también tenemos nuestra zona de cliente, porque lo que del tiempo es también lo que el opiumiordal, que la gente tampoco tiene. Es ahí, nosotros hacemos las reparaciones en el momento, si tiene una bombilla fundida, si la batería se te queda, si el coche es sin batería, también podemos ir a recogerlo. Hacemos servicio a domicilio también. Y aquí también tenemos zona de cafetería y nuestra zona de cliente, también para que el cliente esté cómodo, sentadito, muy comodito. Sobre todo sabemos que Más que Coma, la gente no tiene tiempo para nada. Entonces, esto es ideal porque tú traes el coche, el vehículo en el día, te hacemos la revisión, las pastillas de freno, los neumáticos, y te vas a la... como mucho en una hora tienes el coche listo y con no tanto dolor en el bolsillo. Eso también es un fuerte nuestro, que tenemos unos precios muy asequibles porque sabemos que lo estamos pasando mal y todo no es el precio, pero el servicio también es muy importante. En Más que Coma colaboramos muchas veces con asociaciones locales, tipo del Frontón, el Frontera y Marbella, alguna vez hemos colaborado con ellos también. Con los carnavales también. De verdad, las asociaciones del carnaval. Así que intentamos siempre dejar el dinerito aquí en Marbella, que es muy importante. Sabemos que apostando por esta zona es la única manera de contribuir a nuestro auge económico. Y bueno, ¿qué más decir? El horario, ¿no? Tenemos un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y después de 4 a 7 y media. Y los sábados de 10 a 2. Muy bien. Y www.masquegomas.com y ahí tenemos la web con todos los servicios. Y todo o casi todos nuestros precios. ¿No, no, Fernando? Sí. ¡Vaya! Pues muchas gracias. Joven y dinámico despacho de jóvenes abogados con gran preparación y experiencia. BSB Abogados es un despacho multidisciplinar e internacional con un trato cercano, calidez humana y la profesionalidad de todas las actuaciones encomendadas, tanto judiciales como extrajudiciales. Bienvenidos a BSB Abogados. Estamos aquí en Marbella, en la Avenida Ricardo Soriano, en todo el centro, justo al lado de la farmacia Verdaguer. Yo me llamo Juan José García, soy licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad de Granada y soy de aquí, de Marbella. Y bueno, pues este es un poco el despacho que hemos abierto. Ahora ya hace un año, somos relativamente nuevos aquí. Y bueno, junto con mis compañeras, pues que nos conocimos en el máster que hicimos de abogacía, pues decidimos montar nuestro propio bufé. Cada uno veníamos de haber trabajado en diferentes despachos, tanto de aquí de Marbella como de fuera, pero bueno, pues ya nos dio un poco el conocerlo, la energía y la idea de que, ¿por qué no montar nuestro propio bufé y aquí en Marbella, ¿no? Que es decir, ya que somos de aquí, vivimos aquí. En BSB Abogado creemos que lo que nos diferencia de otros despachos, sobre todo de aquí de Marbella, pues un poco el dinamismo y las ideas que traemos un poco de los estudios que hemos realizado, de los máster y un poco de la formación que hemos adquirido y nos ha dado ese plus de creatividad y de experiencia a la hora de enfocar los problemas de una manera cuanto menos diferente, ¿no? Entonces ofrecemos también un trato bastante personalizado, que el cliente siempre se sienta arropado, nunca se sienta... Cuando uno tiene un problema con la justicia, siempre suele ser algo que no está acostumbrado, pues siempre se siente un poco solo, ¿no? Pues en ese sentido, que con nosotros le vamos a ofrecer un trato bastante cercano y profesional. Mi nombre es Silvana Natalia Barbieri, soy abogada, llegué a España hace 15 años a hacer una especialización, la vida me fue llevando, hice un doctorado, hice un posgrado, hice un máster, homologué mi carrera y bueno, actualmente soy abogada en BCB y mi especialización específicamente es medio ambiente. Yo, digamos, mi formación se apunta a eso, digamos que la gente no tiene mucho conocimiento de que es el medio ambiente, exclusivamente el derecho ambiental y muchas veces dudan y dicen, ay, ¿qué es lo que defiendes? Los pajaritos, las plantitas... Bueno, es un poquitito de todo eso y mucho más en realidad. Tiene que ver con, por ejemplo, la contaminación, con ruidos, con muchas situaciones que están día a día con nosotros y que la gente a veces no lo sabe encuadrar en lo que sea específicamente un tema ambiental. No solo me especializo en eso, sino que también llevo otras cosas, hago área civil, hago área mercantil, también algo de compraventas y demás por la experiencia que tengo ya de haber trabajado no solo en despachos aquí de Marbella, sino de Madrid, Barcelona y en el exterior, en Bruselas y demás, que he tenido la oportunidad también de desarrollar mi carrera profesional. Yo soy Ornela Mena, soy abogada. Yo soy el lado un poco internacional del despacho porque trabajo con los extranjeros, los francófonos, los que vienen de Francia, de Bélgica, de Luxemburgo, de Marruecos, los que hablan francés en general. Porque, bueno, yo nací en Francia, soy española por mi padre, pero he vivido en Francia toda mi infancia. He hecho mi licenciatura de derecho en Francia en un primer momento y después aquí en Málaga. Y, bueno, entonces yo me dedico más a trabajar con los extranjeros. La verdad que los extranjeros lo que suelen hacer aquí es invertir en bienes inmuebles. Entonces me he especializado en el derecho inmobiliario, en la compraventa de los bienes de las viviendas. Música 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 Pues yo soy Pedro y soy el encargado del departamento fiscal, contable y laboral de la empresa. Yo llevo ya 10 años dedicándome de pleno a este campo y conocí a Juanjo de antes y cuando me llamaron las chicas y me dijeron ¿Qué te parece si formas parte del equipo? Pues encantado. Así que en eso estamos. En este departamento lo que se trabaja es el asesoramiento fiscal, contable y laboral tanto de particulares como de profesionales y empresas, las pymes que tenemos aquí en Marbella. En este asesoramiento intentamos hacerlo cumpliendo tres premisas. La primera sería el servicio de asesoramiento básico que puede necesitar tanto particulares como profesionales y empresas. tanto de cara al ámbito fiscal, de cara al ámbito contable, mercantil y de cara al ámbito laboral como cualquier otra asesoría. Las otras dos premisas son las que puede que diferencien un poco el departamento con respecto a otro sitio, que sería el trato que se le da al cliente, que es muy cercano, pero tan cercano como que casi pertenecemos al mismo grupito de amigos y tal. Se hacen aquí unas buenas amistades y se intenta que cuando el cliente salga por la puerta comprenda perfectamente qué es lo que se ha dicho, qué hay que hacer y cómo se hace. No solo qué hay que hacer, sino cómo se hace, porque es muy importante que el cliente sepa lo que tiene que pagar, lo que se va a ahorrar y las obligaciones que conllevan todo lo que vaya desarrollando en su actividad. Y la tercera premisa sería intentar mantener el departamento muy actualizado, porque son muchos los cambios, tanto fiscales como laborales, que en los últimos tiempos están habiendo y hay que estar siempre al día. Aquí en BSB Abogados, pues bueno, somos, como he dicho, un despacho nuevo y bueno, entendemos, somos vecinos de aquí de Marbella, entendemos también un poco la realidad y las circunstancias que se viven aquí y bueno, queremos quitar un poco el miedo a la gente a que venga algún abogado, que muchas veces se piensan que los abogados con su honorario, pues es algo que no está al alcance de la gente de a pie, y nosotros queremos romper esa imagen, que vengan a vernos, que nos adaptamos a las circunstancias de cada cliente y que es cuestión de que vengan a visitarnos, a ponernos sus problemas o los que tengan inquietudes, que nosotros les asesoraremos de la manera más profesional posible y siempre adaptándonos a las necesidades de cada cliente. Bueno, pues aquí en BSB Abogados estaremos encantados de atenderles. Estamos en Marbella, en Ricardo Soriano, en todo el centro y bueno, nos pueden visitar en horario de oficina y claro, por supuesto que estamos también en las redes sociales, nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter y bueno, contactar en nuestra página web o en el teléfono nuestro, estaremos encantados de atenderles. La más fría, basándose en el más puro estilo del tapeo andaluz para el disfrute de los paladares más exquisitos. Un lugar donde poder compartir tapas y raciones entre amigos, con la caña más fría, la mejor gamba blanca cocida en un punto inigualable, jamón de bellota y el mejor marisco. Eso es, la más fría. Bueno, pues estamos en la cervecería La Más Fría, en San Pedro de Alcántara, en calle Linda Vista 42, esquina con calle Ávila. Y nada, pues la cervecería La Más Fría, nace de un concepto del tapeo más puro andaluz, en el que nuestro concepto lo que busca es que la gente venga y comparta todo tipo de platos, variados, desde marisco, pescados, chacinas, carnes, huevos revueltos, montaditos, tenemos de todo tipo de cosas. Yo me llamo Gonzalo Arias, soy hijo de uno de los socios fundadores de La Más Fría. Son tres socios, uno de ellos es José Adolfo, otro se llama Enrique y Juanma. Uno es empresario sevillano, pero lleva muchos años aquí en Marbella. Otro es malagueño, que se dedica a la maquinaria industrial. Y José Adolfo es un ingeniero industrial, que aunque sea de Madrid, también lleva muchos años viviendo aquí. Bueno, pues tras una larga amistad y varias oportunidades de negocio, pues al final surge la idea de La Más Fría. Como te he dicho antes, como un concepto de tapeo de pescadito frito, gambas, jamón, y lo que se busca no es más que eso, que el simple hecho de que la gente venga y disfrute del tapeo. Vale, bueno, pues en 2008 se inaugura, en octubre de 2008 se inaugura La Más Fría 1, como la llamamos nosotros, está en Alonso de Bazán, y era un local bastante pequeño, no tenía mucho personal tampoco, y sin embargo fuimos un poco que no sabíamos bien cómo iba a ir el negocio, y sin embargo la gente de Marbella lo acogió muy bien, gustó mucho, y luego nos traspasamos. Hicimos una ampliación, decidimos abrir en 2009 el segundo local, en el edificio Parque Sol, en la avenida Subero Ochoa, y nada, también cogió mucha fuerza, y empezaron a ir muy bien las cosas, y directamente nos trasladamos a San Pedro, vimos que era un mercado potencial, donde también hay mucha gente que se desplazaba de San Pedro a Marbella, y dijimos, ¿por qué no montamos uno aquí en San Pedro? Bueno, esta zona, a pesar de que puede estar un poco distante del centro, hay mucha organización, mucha gente que veranea aquí, con lo cual nuestro mayor público objetivo es la gente que viene a veranear, ya que Marbella cuenta con un clima excepcional, sobre todo en verano, y disponemos de una terraza muy amplia, donde a la gente le gusta pasar las tardes y las noches aquí cenando. Sí, por supuesto, esta zona está llena de edificios, de urbanizaciones, de locales nuevos, entonces es un sitio que funciona muy bien en verano, como he dicho, y en invierno es gente de Marbella y de San Pedro la que viene a comer aquí. Bueno, San Pedro ya son cinco años, y bueno, muy contentos, siempre hemos ido a más, y pensando nuevas ideas, nuevos platos, intentamos variar un poco porque sabemos que a la gente que tenemos también le gusta variar e intentamos entenderlos y montarlos así. El concepto de la más fría son tres cosas. En primer lugar, la caña más fría, en la que ponemos la cerveza glacial entre menos tío y dos grados, tirada de una manera perfecta, con su espuma, justo los dos dedos, justo del vaso. Por otro lado tenemos el jamón cortado fino, sudando, cordobés con denominación de origen del Valle de los Pedroches, y por último tenemos nuestra gamba blanca, cocida en un punto único, que es nuestra especialidad, y creo que ningún otro sitio puede competir con ella. También tenemos todo tipo de pescados de la costa, frescos que traemos de la lonja, y mariscos también cocidos en un punto único. Siempre a diario, por supuesto, y la frescura ante todo. Bueno, pues, como podéis ver, aquí en la fría tenemos varias zonas, depende de la gente, depende de lo que le guste a la gente. Por ejemplo, tenemos una amplia barra, donde hay mucha gente que le gusta tapear un barril o en barra, tomarse algo e ir siguiendo una ruta. Luego, también, por ejemplo, contamos con una terraza muy amplia. Y por último, también tenemos un salón en el que podemos organizar eventos, o cuando hace más tiempo, que raramente es aquí en Marbella, pero también tenemos un salón donde podemos acoger a todo tipo de eventos, y sin ningún tipo de problema. Bueno, pues, nada, invitamos a todo el mundo a que venga a visitarnos, si no nos conoce ya, y sobre todo, hacer especial hincapié a la gente de San Pedro, que por ellos tenemos una fría aquí. Siempre pueden visitar cualquiera de los tres locales y el próximo nuevo que vamos a abrir, en Puerto Banús. Tenemos un horario muy, muy flexible, no cerramos a mediodía, es decir, tenemos un horario continuado de 12 a cierre. Y, bueno, nada, invitaros a que también nos metáis en la página web. Tenemos una cuenta en Facebook, TripAdvisor, nos interesa muchísimo, porque lo que también valoramos es que opinéis sobre cómo habéis comido aquí, vuestras experiencias, si podríais mejorar cualquier cosa. Y, nada, bueno, desearos que podáis venir aquí y disfrutar de la carne más fría. La gambita y el jamón. Salud. Bueno, esta ha sido nuestra primera parte, la que hemos preparado. Ya saben que están viendo Consumir, preferentemente en Marbella. Sabéis que es un programa donde abrimos las puertas a todos los empresarios, todos los que tengan un negocio en Marbella, están invitados. Ahora sí, hacemos una pausa para publicidad, pero ya les voy adelantando nuestros siguientes reportajes. Nos quedamos en San Pedro. Llevan muy poquito abiertos, pero tienen muchísima ilusión y son grandes profesionales. Hablamos de la peluquería élite AIE. Después de San Pedro, nos vamos a acercar a un supermercado ecológico, 100% natural. Y, finalmente, nos vamos a despedir en La Chapas, concretamente en el polígono industrial de Elviria, donde vamos a ver cómo la gente se pone en forma, con el gimnasio CrossFit Elviria. Nuestros siguientes tres reportajes, después de publicidad. No se vayan. Élite AIE abre sus puertas en la calle Mainake, de San Pedro o Alcántara. Equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia y que trabajan todos los estilos. La imagen es su profesión. Atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada uno de sus clientes. Hola, soy Ana. Estamos en la calle Mainake, número 4, en la peluquería élite AIE. Estamos cerca del Supercor, de aquí de San Pedro, también en la Plaza de la Libertad. Y nada más. ¿Tú de dónde eres, Ana? Yo soy de Madrid. ¿Y cómo llegas a Marbella? Pues mira, llevo ya aquí tres años, veraneábamos aquí todos los años, yo y mi pareja, y entonces decidimos, pues por motivo de que tengo dos niños, trasladarnos aquí a ver qué tal nos iba aquí. Cuando nos vinimos, mi niño pequeño tenía tres meses y bueno, pues hace ocho meses que he abierto el salón de peluquería y vamos a ver si podemos emprender aquí algún negocio. Cuéntame, Ana, ¿por qué Marbella y por qué una peluquería? Pues porque yo soy peluquera, es un negocio que me gusta bastante, la peluquería y la moda, y Marbella, pues por el motivo de que me parece una ciudad muy similada a donde yo vivía en Madrid y porque me encanta. El IT A y E se llama porque A es de Arón, que se llama mi hijo, y E de Eloy, que se llama mi otro niño. El IT es como un nombre diferente a una peluquería, por no ponerle el típico nombre de la peluquera, sino ponerle un nombre común porque tenemos gente trabajando y para que abarque a todas nosotras, o sea, no peluquería Ana, ni peluquería Estefanía, ni nada de eso, sino un élite que abarca a todas las chicas que trabajamos aquí. La peluquería la monté también, un poco en base para los niños, porque aquí en San Pedro veo que hay muchos niños, pero hay poco dedicado a ellos, entonces al yo tener dos niños, dije, pues voy a montar un espacio dedicado a ellos, para que cuando venga una mamá vea el espacio que tengo para los niños y pueda traer al niño también a cortarse el pelo. Tengo una pequeña moto, ya que ellos se ponen siempre súper llorones cuando les van a cortar el pelo, pues para que estén un poquito más entretenidos con el espacio que tengo dedicado a ellos. En el ITAIE, además de tener el servicio de peluquería, también tenemos un servicio de estética dedicado a la manicura, a la pedicura, los servicios de limpiezas faciales, tratamientos de rejuvenecimiento, tenemos masajes relajantes y la verdad que cuando una clienta está aquí echándose un tinte, que son casi 30 minutos lo que tiene que estar esperando para que le ponga bien el color, se puede relajar haciéndose las manos o los pies perfectamente, tenemos servicios de spa también y maquillaje, abarcamos a bastantes cositas. Tenemos un espacio también dedicado a la moda, si una clienta viene y tiene que estar esperando 10 minutos, pues también puede estar mirando los complementos que tenemos, ya que me encanta la ropa, los complementos, decidí poner un espacio ahí para que la gente también venga y pique y pueda llevarse algo que no va a encontrar en ningún sitio, ya que yo lo compro fuera y, oye, ahora como están las cosas, que vamos todas iguales, pues poder encontrar prendas exclusivas y no ir igual que todo el mundo. Os invitamos a que vengáis, estamos en la calle Mainaque número 5, al lado del Supercor de San Pedro de Alcántara, el horario que tenemos es horario continuo, de 10 a 8 de la tarde, abrimos festivos y de lunes a sábado. Tenemos página web que es www.eliteaie.com, también tenemos Facebook, en la cual podéis ver todas las promociones que tenemos, solemos poner promociones todas las semanas, el precio que tenemos es muy asequible, por ejemplo tenemos tintes con y sin amoníaco desde 17 euros, tenemos ofertas a veces, el tinte, el corte y el peinado por 24,90, eso todos los meses y todas las semanas subimos promociones para que podáis venir a probar, os quedéis aquí y salgáis guapísimas y guapísimos, porque esto es una peluquería unisex dedicada al hombre, a la mujer y a los niños. El supermercado ecológico ubicado en la urbanización Los Halcones te ofrece la más amplia variedad de todos los productos naturales 100% del mercado. La mejor opción para los amantes de los productos naturales 100%, desde artículos de droguería, pasando por embutidos, dulces, vinos y productos envasados y frescos, con la calidad y precio muy ajustado. Hola, soy Rafael Vicuña, la persona que administra este negocio, somos Chipolino Natural, estamos en la carretera de Ronda en el kilómetro 44 y medio, a dos minutos de San Pedro, pretendemos dar la oferta suficiente y necesaria para todas las personas interesadas en este mundo de alimentación orgánica y, bien, os damos definitivamente la bienvenida. Bueno, yo soy de Madrid, de alguna forma el tiempo, la edad te va convenciendo de las bondades de esta alimentación, poco a poco te das cuenta a través de investigar los componentes de los diferentes alimentos, que todos deberíamos ser forofos de estos productos, están de moda, es relativo, hay sitios en donde tienen una respuesta muy buena, otros es más lento y pretendemos ser una referencia en Marbella, definitivamente para todas las personas interesadas en orgánico y todo tipo de componentes especiales, ya para no enumerar todos. El nombre del negocio es 100% natural, es un supermercado ecológico, ya ese es el nombre que está tomando más relevancia, por supuesto, porque Chipolino Natural, que esa es la empresa, no lo recuerdan todos, sin embargo, les hace gracia el nombre Chipolino. Tenemos dos meses y medio realmente trabajando. Empezamos en el verano, a finales, agosto, pero no es representativo, no tuvimos una presencia interesante, ya que las personas que estaban en este entorno en ese tiempo eran transeúntes, eran gente de paso. Entonces, seriamente ya hablamos de septiembre, octubre y noviembre, serían tres meses. El supermercado ecológico, 100% natural, tenemos 250 metros cuadrados. Está dividido en varias áreas, una de ellas es herbolaria, herboristería en general, no es la más grande porque lo que pretendemos es abarcar toda la variedad posible de productos orgánicos envasados y frescos. En frescos tenemos, por supuesto, que fruta y vegetales que deben ir llegando incluso diariamente, estamos procurando que así sea. Tenemos carne fresca, carne congelada, incluso pescado, huevos frescos, por supuesto, una variedad de panes cada día mayor, de referencias nacionales y extranjeras, frescos, por supuesto, también. Incluso vamos a meter congelados, pan congelado, para vender congelado, o incluso para nosotros calentar aquí, en el... Todo ecológico, definitivamente. No hay un solo producto que no sea ecológico, con excepción de jamón, que al ser 5J estoy haciendo publicidad, pero en fin, más ecológico no puede ser por el tipo de alimentación. Algún vino para tener una variedad, pero por supuesto lo que dominan son los ecológicos. Nosotros, en el supermercado ecológico, 100% natural, lo que queremos ofrecer es una muy amplia variedad de productos. Por lo tanto, abarcamos o tratamos de abarcar todas las referencias posibles. En un solo sitio tengamos cualquier cosa que busquemos. De hecho, nuestro eslogan en inglés es Si no lo puede conseguir, pídalo, lo conseguimos nosotros, en cuanto a alguna referencia que no tengamos. La característica que queremos señalar es en un solo sitio puede conseguir cualquier cosa que busque dentro del mundo orgánico de alimentación. Chipolino Natural, la empresa ha decidido que tengamos el horario más mortal del mundo, de 9 de la mañana, 9 y media, hasta las 10 de la noche, o 9 y media, que en teoría es, pero que nos complicamos la vida y luego cerramos. Ininterrumpido, para que cualquier persona pueda acceder a nosotros a la hora que se la antoje. Eso es algo que, en principio, agradecen los extranjeros, porque consideran que, bueno, un negocio tiene que estar abierto de forma permanente durante todo el día. Estamos en un punto que realmente es el epicentro de buenas urbanizaciones, con un montón de residentes con una cultura gastronómica especial, una tendencia a la salud muy específica, que supuestamente están interesados en comprar nuestros productos, porque los reconocen como lo idóneo para ellos. Pretendemos dar ese servicio a toda la zona, pero no solamente al radio que tenemos de acción, sino a Marbella, San Pedro, porque, bueno, la tienda es grande, tenemos todos los productos necesarios en un solo lugar. Nosotros todavía no tenemos una página, estamos construyéndola, esperamos que antes de fin de año estemos ya arriba, pudiendo ofrecer nuestros servicios, por supuesto que las redes sociales también, y de momento lo que hacemos es dar abrazos a los que lleguen hasta nosotros sin esas herramientas, ofreciéndoles todos los productos que tenemos, incluso en la cafetería que vamos a inaugurar antes de Navidad, en donde la especialidad van a ser zumos, zumos y, obviamente, sándwiches orgánicos, etcétera, etcétera, todo lo relativo a nuestro mundillo. No tenemos mucho margen de pérdida, es decir, abrimos tantas horas en que podemos ofrecer cualquier servicio que estén solicitando. Estamos en la carretera de Ronda, kilómetro 44 y medio, urbanización Monte Halcones, el centro comercial de Monte Halcones es Los Halcones, a un paso de la Quinta, de la Heredia, de, en fin, de Zagaleta incluso, por supuesto una zona de paso, una zona elegante, una zona culta, porque las personas que nos hacen el favor de visitarnos están muy interesados en una cultura específica de alimentación con muy buenos modales y, en fin, estamos encantados de recibiros a ellos y a todos vosotros que estáis deseando entonces ya saber cuáles son nuestros productos. CrossFit Elviria te ofrece el mejor método de entrenamiento más completo y efectivo. En gran parte esto es lo mejor de CrossFit Elviria, llegarás a niveles que nunca antes podías imaginar, harás cosas que pensabas que nunca podrías hacer y todo esto lo harás con la compañía de otros atletas como tú que tan solo quieren divertirse y disfrutar del entrenamiento. Bienvenidos a CrossFit Elviria, yo soy Esteban Fonclara, llevo dos años y medio en Marbella, he venido de Barcelona y hemos empezado aquí hace un año, hemos creado este box con mucha pasión. Yo llevo en el mundo del deporte más de 15 años, soy entrenador personal, entrenador de pilates, de spinning, bodypan, todo lo que se hace en un gimnasio y me he enganchado a CrossFit en el año 2011 que fui a hacer una inversión en Estados Unidos de tres meses a aprender esto porque me interesaba, quería saberlo de dónde ha nacido y quería conocerlo y cuando lo probé dije, ya está, yo quiero esto. Yo he jugado al rugby desde los seis años hasta los 30, ahora tengo 36 y por lesiones he tenido que dejar, cuando he hecho CrossFit he sentido la misma pasión que cuando jugaba al rugby he dicho, wow, esto es lo que yo quiero. He llegado aquí hace dos años y medio y empecé a trabajar en un gimnasio convencional pero siempre con la idea de querer abrir un negocio de CrossFit. O sea, he venido de Barcelona al sur por eso, porque quería cambiar el estilo de vida, quería crear una familia y abrir mi propio negocio. cuando yo salgo del gimnasio convencional dando vuelta a la idea digo, pues este es el momento de abrir el box y cuando vengo por aquí porque esta zona era la que me gustaba me encuentro con que ya había un inglés que ya lo tenía todo preparado entonces lo llamo por teléfono y le digo oye, Kar, no te conozco tú no me conoces los dos hacemos CrossFit esta era mi idea y esta es mi pasión te propongo sumar energías y llevar adelante juntos y Kar, que es un tío muy abierto me dijo oye, pues tomemos un café y hablemos sobre esto y a partir de ahí desde ese primer día hasta hoy estamos trabajando juntos. vale, aquí en CrossFit del Viria como ven no utilizamos máquinas las máquinas son los cuerpos cuando la gente entra y ve nosotros llamamos box a esto que es una caja es una nave diáfana donde hay cuatro máquinas las siete que tenemos que son los remos después el resto es mover el cuerpo y dicen ¿y dónde están las máquinas? ahí tu cuerpo esa es la máquina de lo que hacemos que la máquina funcione aquí solo hacemos CrossFit vale y nos sentamos en CrossFit hacemos clases grupales y también hacemos entrenos personales pero bajo la filosofía de lo que es el CrossFit la idea es que uno en una hora que dura la clase desde que entra hasta que se va no para de moverse no nos sentamos no nos tomamos tiempos de descanso largos si hay tiempos de descanso intentamos mantener una alta intensidad y cuando hablamos de alta intensidad hablamos de intentar hacer la mayor cantidad de repeticiones en el menor tiempo posible y es un entrenamiento muy variado y muy divertido porque cada día te encuentras con algo nuevo la gente llega y nosotros tenemos las pizarras partidos por día donde Kar y yo gastamos alrededor de 15 horas por semana de planificar las preguntas ¿por qué? ¿para qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ya lo sabemos todo eso nos respondemos y eso está escrito ahí nos basamos en tres en tres fundamentos que son levantamientos olímpicos los trabajos de los levantamientos olímpicos el clean jerk snatch que aquí son cargada arrancada los gimnásticos que es mover tu propio cuerpo en el espacio sentadillas usar las barras las dominadas las anillas las cuerdas subir a la soga y endurance que sería la parte cardio remar correr saltar a la comba la combinación de esos tres factores hace lo que es no es nada nuevo son de la vieja escuela pero el factor de haber juntado los tres es lo que hace que crossfit sea tan exitoso en crossfit lo indispensable y fundamental son los coaches los entrenadores porque porque en una clase de crossfit cuando uno llega da una clase dirigida y la clase está dirigida por los coaches por los entrenadores no es que uno viene al gimnasio y hace lo que uno quiere hay toda una planificación como explicaba y es súper importante esa planificación y también quién dirige la clase el título de crossfit te lo dan en un fin de semana tú tienes mil dólares y te lo lees el manual y te lo sacas lo que pasa es que claro el background toda la experiencia anterior es lo que realmente te va a dar eso y eso es muy importante eso es lo que hace la diferencia hay muchos boxes todos hacemos crossfit pero lo que marca que un box sea exitoso o tenga un nivel lo otro realmente hacen los entrenadores vale para este 2015 los invitamos a todos a quienes tengan la curiosidad y tengan ganas de probar crossfit que vengan el día 12 el lunes 12 empezamos unos cursos de iniciación nosotros todos los meses estamos empezando los cursos de iniciación porque antes de entrar a dar una clase de crossfit hay que hacer unos movimientos básicos y hay que conocerlos esas clases nos van a llevar a poder hacer una clase de crossfit no estoy preparado estoy fuera de condición he comido mucho en estas fechas estoy con sobrepeso yo soy mayor no el momento es ahora no existe una edad no existe un peso ideal no existe un estado de forma esto es para todos aquí tenemos gente muy atlética gente que ha venido porque ha querido cambiar su hábito de vida ha querido dejar de fumar gente que quiere perder peso y gente que se quiere sentir bien tenemos gente mayor de 60 años que está entrenando todos los días o sea crossfit es para todos bueno esto es crossfit Elviria estamos en el polígono Elviria como dice el nombre en la nave 38 nos esperamos si quieren más información pueden mirar en la página web o en facebook o llamar a los teléfonos que aparecen y aquí estamos bienvenidos bueno pues hasta aquí nuestro primer programa de este 2015 vamos a estar durante todo el año participando y conociendo los diferentes negocios ustedes están invitados tanto si acaban de abrir un negocio como si llevan 50 años en nuestra ciudad este es el escaparate de todos los empresarios de nuestro término municipal de Marbella pues nada nos despedimos el próximo jueves 10 y media en estreno nuevos negocios si quieren participar no lo duden un correo electrónico nos llaman por teléfono y recibirán nuestra visita hasta la próxima semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!